Mercedes Alsina, discapacitada física, ofreció su oración y su emotiva acción de gracias al Sagrado Corazón por el don de la vida. Yo misma me sorprendo de lo feliz que he sido a pesar de las dificultades. Los que no me conocen se sorprenden y se preguntan, ¿cómo se puede ser feliz estudiando en una silla de ruedas? Y es que no saben, Señor, que al lado de esta silla siempre sé que tengo a alguien, que es la clave de mi felicidad. Y ese tesoro eres tú. Desde pequeña me has mimado de una forma especial. Me diste el regalo de nacer en una familia numerosa y cristiana, que además de un amor sin límites, me ha transmitido el randon de la fe. Esa fe que me ha ayudado a entender y asumir mi enfermedad como algo que tú me pides, que acepte por amor a ti. También me das la seguridad que el sufrimiento tiene sentido cuando lo ofrecemos. De ese modo y con la certeza de que tú siempre estás a mi lado, he podido tirar hacia adelante y ser feliz. ¿Cuántas veces he experimentado tu consuelo? En los momentos en los que como persona débil que soy te he preguntado con tristeza, ¿por qué a mí? Tú me has hecho sentir tu amor y me has hecho entender que quieres que sea instrumento tuyo, que te ayude a cargar con la cruz y que ese sea testimonio tuyo en este mundo. Hoy quiero pedirte, de forma especial, por aquellas madres que niegan a sus hijos la oportunidad de nacer. Señor, hazles ver que la vida es ese gran regalo que tú nos haces y que solo tú eres un dueño. También te pido, Señor, por los enfermos, que deciden tirar la toalla y acabar con su vida. Dale la fuerza que necesitan e ilumínales para que encuentren en ti un nuevo sentido que dará sus vidas. Gracias. 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 Gracias.